No puedo creer este lugar. Es tan hermoso. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Nunca me he subido a un caballo antes. Muy bien. Entonces será tu primera vez. No tengas miedo. Estaré aquí a tu lado. Vamos. Bienvenido, señor Kanat. Gracias, señor Tarik. Qué bueno que vino. Hace mucho que no viene su gentil padre tampoco. Sí. Tienes razón. ¿Y ya está lista? La prepararé en un minuto para que la monte. También lo extrañó. Mira esto. Por cierto, ¿puedo acariciarlo? ¿Hace algo? No te pongas detrás de él. Te puede considerar una amenaza. Lo digo en serio. Más importante aún, si te encuentras con un caballo por primera vez, tienes que dejar que te conozca. Es tu turno. ¿Puedo intentarlo? Esto me recordó a ti y a mí. Todos nuestros miedos. El momento en que dejamos nuestras dudas y nuestras inseguridades. Es tan agradable. Qué hermosura, ¿verdad? Ya está lista su yegua. Un momento, hermano. ¿Quieres dar un paseo? Por supuesto que sí. Vamos, entonces. Cuando era niña, lo deseaba tanto, pero nunca me atrevería a aprender. No lo creo. No creo que haya algo que no te atrevas a hacer. De verdad, mi mamá me llevó a Polonesco y muchas veces para que aprendiera, pero no pude tocarlos. Ella se molestó tanto. Es una lástima. No te preocupes, voy a meterte en un lío. Míralos. ¿Qué pequeño es ese con su mamá? Adoro estar contigo. Méteme en los problemas que quieras. Conozco muy bien esa mirada. ¿Qué estás planeando esta vez? De acuerdo, lo hará. ¿Cuánto confías en él? No en ese hombre. Confío en mi padre. Es socio del dueño de este lugar. Tiene miedo de revelar mi negocio. ¿Qué? Tienes miedo, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Siempre estoy contigo. Si estás segura de hacer algo así, está bien. Estoy más segura que nunca. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Detente Vámonos, deben estar esperándonos ¿Quién es? No, no, entonces no voy a ir Puedo obligarte entonces Deja de ser ridículo No te atreves Mira, hagamos un trato De acuerdo, pero escúchame Solo un segundo, te voy a hacer daño, Kanat Pero tú quisiste esto, Ekim De acuerdo, pero Por favor, puedo ir sola Te lo ruego, Kanat, bájame Ekim Kanat ¿Estás bien? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? No arruines este trabajo tampoco ¿De qué te ríes? Lo digo en serio No me conoces, Melissa Confía en mí Si así es como se supone que debe ser Así será Ekim recibirá el castigo que se merece Muy bien Bien por ti Tu técnica es equilibrada No me mires así Y yo sé de baloncesto ¿Qué sucedió en la comisaría? Nada Me llevaron ahí por nada Qué pérdida de tiempo Soy inocente De nuevo Me hiciste responsable por las cosas que escribieron ese día Abriste tu corazón conmigo No soy tan malo para compartirlo con todos ¿Y entonces? Quiero decir Sigo siendo inocente ¿Quién lo escribió? ¿Quién más lo sabe? Señor Selim El inspector ha llegado Vamos a ver No lo hagamos esperar Ayúdenme Me encerraron en el cuarto de calderas de abajo ¿Leyla? ¿Leyla? ¿Qué demonios? Contesta Vamos Contesta ¡Leyla! 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 ¿Sí, Kanat? ¿Dónde estás? ¿Leyla envió un mensaje? Dijo que la encerraron en el cuarto de calderas ¡La estoy buscando! Espera Espera ahí Voy para allá Espera ¿Leyla? ¿Leyla? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Leyla? ¿Asís? ¿Qué? ¿Dónde estás, Leila? Ven conmigo ¿De qué demonios estás hablando, Asís? ¿Eh? Dije, ¿dónde está Leila? ¿Qué hiciste? ¡Maldita sea! ¡Respóndeme! No te preocupes Ya verás No hay manera de que haya ese tipo de acoso en la escuela donde soy director, inspector Recibí una queja, director Así que no te canses Ayúdame aquí Quiero hablar con los estudiantes, incluso con los padres Así, ¿dónde está Leila? ¿Dónde está ella? Dime ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué le hiciste a Leila? ¡Dime! ¿Qué le hiciste? Tu salvador ha llegado ¡Ekim! ¿Estás ahí? Pero no te preocupes ¡Ekim! Él no nos molestará Cerre la puerta No querrás involucrarlo Ya tiene problemas con la policía ¡Ekim! ¿Quién está adentro? Te preguntas qué estoy haciendo, ¿verdad? ¡Ekim! Quiero inmortalizar a tu amiga Leila ¡Ekim! ¿Quién está adentro? ¡Qué clase de despreciable eres! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡La dejarás en paz! ¿Me escuchas? ¡La dejarás en paz! ¿Qué quieres de nosotros, eh? ¡Dime! ¿Qué quieres de nosotros? Sé que te hicieron lo mismo a ti Pero yo no me quedaré con el video Como lo hizo Melissa Lo compartiré con todos pronto ¡Ah! Pero si me ruegas Si me pides que no lo haga Quizá lo pueda dejar ¡Ekim! 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 ¿Sí? Vamos Ruega Vamos, te espero ¿Con quién estás, Ekim? ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Ábrela! Se está frustrando, ¿no? ¡Ekim! ¿Ves este botón? A Leila la conocerá todo el mundo Si lo presiono ¡Ekim! ¿Estás bien, Ekim? Habla demasiado, ¿no? Cuando lo presione La bomba de Leila explotará en la escuela ¡Bum! ¡Ekim! ¡Abre la puerta! Aún está gritando Tú decides Voy a contar desde cinco Voy a contar desde cinco Cinco Cuatro Tres Ruégame Dos Uno Está bien Te lo ruego No lo hagas No lo hagas Acércate Veme a los ojos Y ahora Dímelo de verdad Está bien Te lo ruego Haré lo que quieras ¿Sí? Cero ¡Azid, no! ¡Ekim! ¡Abre la puerta, Ekim! Olvida mis palabras Escúchame No puedo Esto es imposible No le creas Está mintiendo de nuevo ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Eh? Estoy haciendo lo correcto Te dije en el parque Que iba a abandonar la escuela Ahora subiré y haré lo necesario ¿Haciendo lo necesario? ¿Huyendo de todo? Me lo dice alguien Que se está mintiendo a sí misma ¿Qué quieres decir? Acabo de decirte Que estoy enamorado de ti ¿Qué respondiste? Dijiste que no puedes Te estás mintiendo a ti misma No me hables de la verdad Aún así no permitiré que abandones la escuela ¿Cómo vas a detenerme? ¿Vas a mantenerme en este ascensor para siempre? Lo haré si es necesario, sí Tienes el coraje para hacer cualquier cosa Pero cuando se trata de amor Eres una cobarde No lo soy Te consuelas tanto como quieras Eres cobarde Eliges vivir Sin importar cuánto lo desees Eso es ser cobarde Puedo escuchar tus latidos desde aquí Todavía me estás mintiendo Kanat, no hagas esto Cada momento que perdemos es muy valioso Tú también lo sabes Déjalo ir, Ekim Deja de luchar No puedo hacerlo, ¿no? Ekim No puedes Ignorar el vínculo entre nosotros Tarde o temprano ganará ¿Por qué no permites este amor? Déjalo ir Ambos sanaremos El amor no cura Abre nuevas heridas Heridas más profundas No seas tonta Recomponte No hagas esto, Ekim Hola, Hazal ¿Listo? Ekim, recuerda que no debes llegar tarde Al señor Tibet no le gusta ese tipo de cosas No, no te preocupes No, no te preocupes No llegaré tarde ¿Te encuentras bien? Es que suenas mal Ekim Ajá, estoy bien Nos vemos en el café No me lo hagas esto, Homie No, no te preocupes Déjalo ir, 외zando y abuelo No te preocupes No te preocupes